Me encontraba caminando en el campo, al frente había unas rocas, una de esas rocas se transformó en un ser reptiliano, nos miramos de frente a los ojos, después de eso él me abrazó como un padre, nunca había sentido tanto amor en mi vida, me tomó de las manos, extendió sus alas y me llevó volando hasta lo más alto de un cerro, me dijo que los humanos estaban destruyendo el planeta tierra, que la imagen de los reptilianos había sido ensuciada por los grandes empresarios y gobernantes del mundo, me dijo que los reptilianos eran extremadamente buenos, me explicó su origen, me dijo que no venían de ningún otro planeta ni nada por el estilo, sino que más bien ellos son los dinosaurios que sobrevivieron a la extinción de hace 65 millones de años, explica el reptiliano que durante la lluvia de meteoritos cayó una bacteria en forma de roca sobre el subsuelo, entonces algunos de estos dinosaurios empezaron a comer de esta bacteria, ya que no había alimentos, pues todo estaba inundado en lava. Ellos comieron de esta bacteria, la cual era una especie de supervitamina que volvió extremadamente inteligente a los dinosaurios, la vitamina se expandió en su cerebro rápidamente, provocando una rápida evolución en ellos, de hecho gracias a esto ellos nunca murieron, pues esta bacteria los dotó de una rápida evolución física y mental que generó que se volvieran humanoides, sus brazos y piernas crecieron como los de un humanoide, lo mismo con el resto de su cuerpo, hasta lograr la apariencia que vemos en pantalla, entonces fue de cuando pasaron a ser dinosaurios a ser reptilianos, entonces empezaron a construir naves espaciales con el oro de la tierra, es decir naves espaciales de oro, para escapar del planeta tierra, el cual estaba siendo fuertemente azotado por una lluvia de meteoritos, los reptilianos escaparon en sus naves espaciales a otros planetas, en las cuales instalaron grandes civilizaciones, ellos estaban viviendo en Marte, Júpiter, Saturno y otros planetas donde habían construido grandes civilizaciones tecnológicas, pero ellos estuvieron observando la tierra todo el tiempo, pues este no dejaba de ser su planeta de origen, cuando terminó la gran lluvia de meteoritos pasó mucho tiempo hasta que apareció la vida y después de la evolución de la vida celular apareció el primate, el mono, estos primates y monos ya desde el principio se comportaban de manera agresiva y un día fueron manipulados genéticamente por una raza alienígena conocida como los Anunnakis, debido a esa manipulación el primate se transformó en humano, entonces el humano resultó ser un enemigo de la tierra, pues desde su aparición solo se dedicó a destruir y contaminar el planeta tierra hasta llegar al siglo 21, donde todavía el humano sigue destruyendo el mundo, y por si fuera poco el mundo es de los reptilianos, de los dinosaurios, a lo cual explica el reptiliano que su raza reptiliana debido al matrato del planeta tierra decidió vengarse de los humanos, haciendo trato en secreto con el gobierno y permitiendo que en este mundo hubiera guerras, destrucción, abducciones alienígenas, rituales satánicos en contra de humanos, manipulación del medio ambiente, pandemias y todo esto como venganza para acabar con la raza humana, lo más rápido posible, ya que los humanos estamos acabando con el planeta tierra, posdata, los reptilianos no éramos malos, pero los humanos nos hicieron ser malos, pero no es que seamos malos, es que simplemente respondemos ante una raza hostil que puede ser igual o peor que nosotros. ¡Gracias!